Muchas gracias Belén. Buenos días a todos. Bien, pues yo diré unas breves palabras porque no sé cómo ha podido ocurrir, pero hemos vuelto a pasarnos de la hora, así que hablaré brevemente de la conferencia. Como se ha venido anunciando, después de las cuatro metas volantes, llegaremos a una meta más ambiciosa, aunque en este caso no debe entenderse la palabra meta como sinónimo de final, como en un momento explicaré. Esa meta será, como saben y se viene repitiendo, la celebración de la Conferencia Iberoamericana sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Salamanca del 27 al 29 del próximo mes de junio y formará parte de los actos conmemorativos del octavo centenario de esta Universidad de Salamanca. Todo este proceso se ha gestado también, como ya se ha dicho, sobre la base de un tripartito formado por la Universidad de Salamanca, por la Universidad Politécnica de Madrid y por Iberdrola. Y contamos además con el apoyo y con la colaboración de importantes compañeros de viaje públicos y privados que van sumándose al proyecto. Tenemos un comité de honor presidido por los Reyes de España y del que forman parte diversos ministerios del Gobierno español los más implicados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contamos también con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana. En fin, la conferencia girará en torno a las cuatro líneas temáticas que han formado parte monográficamente de cada uno de los cuatro talleres que ya conocen. Por cierto, tienen mucha información y una explicación más amplia de cuál es el espíritu de cada una de esas líneas en la página web de la conferencia, pero a mí me gustaría centrarme ahora aquí en cuatro o cinco rasgos para que quede más claro en qué consiste no solo la conferencia, sino todo el proyecto. En primer lugar, ya se acaba de anunciar también, no será una conferencia demasiado convencional ni en su forma ni en su contenido. No se tratará de un lugar más para la transmisión de lo que supone la Agenda 2030, ni los ODS, ni será una reflexión teórica la que hagamos allá, sino que el acto se plantea como dos días intensos de reflexión orientada a la acción. El objetivo es movilizar a los asistentes para identificar la forma en que esos asistentes pueden transformar el entorno que les rodea y pueden, en última instancia, acercarlo más a esa realidad que queremos tener dentro de unos años, o, en otros términos, cómo pueden llevar a cabo esa transformación ineludible de la que ya hemos hablado varias veces esta mañana, que requiere una actuación inmediata hoy. De hecho, ese es el lema de la conferencia, una transformación ineludible, actuemos hoy. En relación con lo anterior, hemos convocado a ponentes de alto nivel, de mucha calidad, procedentes de distintos lugares del mundo, y que en sus distintos ámbitos y de maneras muy distintas, muy diversas, son transformadores, con el objetivo de que transmitan sus experiencias y puedan servir de inspiración a otros potenciales transformadores o gestores del cambio. Y, como decía hace un momento, lo harán de manera muy ágil y muy dinámica, desde su cabeza, pero también desde su corazón, y, en este sentido, el formato de la conferencia se va a separar también de lo que es más convencional. En tercer lugar, y coherentemente con lo anterior, y como vengo diciendo, los principales destinatarios de la conferencia son gestores del cambio, son personas con capacidad transformadora en distintas instituciones de diversa naturaleza. De este modo y de manera equilibrada, el público asistente lo conformarán representantes del gobierno y del sector público español y del resto de países latinoamericanos con competencias relacionadas con la Agenda 2030, representantes de los equipos de gobierno o de las universidades españolas y latinoamericanas, representantes de las empresas privadas, también de ambos lados del Atlántico, y, del mismo modo, representantes del tercer sector y de la sociedad civil. Finalmente, también tendrán cabida los que quizás no tengan en el momento actual una capacidad transformadora a gran escala, pero que van a ser quienes la tengan en un futuro próximo y que son los estudiantes universitarios. Este grupo de transformadores futuros pues están ya implicados en el proceso en estos talleres monográficos, lo van a estar más a través de una plataforma online creada al efecto que empezará a trabajar en breve con alumnos de 40 universidades latinoamericanas y 20 universidades españolas y una representación de esos alumnos será invitada también a asistir presencialmente al evento. En cuarto lugar, decía yo al principio que la conferencia no debe interpretarse como un final o como un broche de oro. Queremos que sea de oro, pero no queremos que sea un broche, sino casi lo contrario. Queremos que sea el comienzo de la acción transformadora y que tenga efectos posteriores y continuidad. En relación con ello, un producto importante del evento que ya están haciendo será un documento, una declaración de Salamanca con compromisos concretos para conseguir el cambio que los distintos actores e instituciones tendrán la oportunidad de construir, de seguir alimentando y de asumir. Y bueno, finalmente, y en un plano más colateral y cultural, como he dicho, la Universidad de Salamanca está este año celebrando su 800 cumpleaños y la conferencia se enmarca en los actos conmemorativos del evento. Y por otra parte, también contamos con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad, así que llevaremos a cabo algunos eventos complementarios como actuaciones musicales, exposiciones, visitas guiadas, etcétera, que harán todavía más atractivo el evento. Así pues, como ven, tenemos entre manos un proyecto no menor, cuyo objetivo último es nada menos que cambiar el mundo. Así que invitamos a todos a ejercer su rol de transformadores porque todos en mayor o en menor medida lo somos o podemos serlo y tenemos la obligación ineludible de actuar para poder vivir en un mundo mejor mañana. Muchas gracias.